¡Orgullo de nuestra propia rata! ¡Veneración a nuestras tumbas! ¡Atención! ¡Atención! ¡Hoy 9 de abril de 1948! En estos momentos acaban de ser venidos los doctores de Gaitán. ¡Sacaron a Gaitán! ¡Sacaron al padre de Colombia! Desde el momento del asesinato de Gaitán a las 1 y 10 de la tarde del 9 de abril de 1948, se ensombreció aún más el horizonte de la patria, confirmándose así el sino fatal que nos envuelve desde el amanecer de la república. Estas palabras fueron escritas hace 20 años, cuando el siglo hizo una conmemoración especial sobre ese capítulo imborrable de la historia del país. Sin embargo, suenan tan frescas y tan vigentes que décadas después de lo sucedido no caducan. ¡Ya no soy yo personalmente! ¡Yo soy un pueblo que me sigue! ¡Porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, pero él es pesado! ¡Gracias a Dios! Un par de disparos fueron suficientes para acabar con la vida de uno de los líderes más grandes de la historia del país. Muchos dicen que el asesinato de Gaitán fue la gota que rebasó el paso, la paciencia de un pueblo que permanecía callado. Pero eso es falso. Cada gota derramada por Jorge Eliezer Gaitán fue lo que avivó al pueblo. Cada gota recogida en los pañuelos de los ciudadanos que estaban ese 9 de abril, acrecentó más el dolor, el odio, el rencor. Las llamas se encendieron, como la de las antorchas y la pólvora que utilizaron para incendiar el tranvía, las calles, los edificios, incluso la sede antigua de este medio. Por fortuna, ese día cayó un torrencial aguacero, o si no, la ciudad hubiese sido devorada por las llamas. ¡Pueblo, por la derrota de la Unicardía! ¡Pueblo, por nuestra victoria! Siete décadas. Siete décadas han pasado y el pueblo no olvida que el asesinato de Gaitán aún permanece impune. Pues aunque el pueblo enseguecido mató a punta de linchazos a Juan Roa Sierra, el presunto asesino, cientos de hipótesis surgidas décadas después han permitido identificar que el nombre del autor del magnicidio es aún desconocido. El 9 de abril es una fecha para no olvidar, que ese día mataron a la esperanza personificada en un hombre. No se puede olvidar que desde esa década el pueblo permanece dividido y no se puede olvidar a las cientos de víctimas que la violencia ha dejado desde esa fecha.